Es una falsa. Es una falsa y una mentirosa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Se hace la novia enamorada y después se besa con ese verdulero en el jardín. ¡Mará! Elizabeth, quiero hablar con usted. Qué casualidad, yo también quería hablar con vos. Yo los dejo solos y hablan tranquilos. Seguramente tienen mucho de qué hablar. Sos una falsa. No. Sos una falsa y sos una traidora. ¡Puede, déjeme, déjeme decirle! ¿Qué le pasa? Escúchame una cosa. No te voy a escuchar nada. Vos escúchame a mí. Estaba a punto de ir y dejar a Delfina. Y te veo besándote con ese verdulero en el jardín. Escúchame, don Freezer. Yo quiero dejar las cosas así como están con usted porque me parece que Delfina está en el medio. No la quiero hacer sufrir. Es mi hermana, me explico. No, hermana. No me hables de tu hermana. No me hables de tu hermana. Hace dos horas ni siquiera sabías cómo se llamaba. Y ahora voy a hablar de tu hermana. No, perdón. Sos una veleta y me volvés completamente loco. Pileta, yo. Mira quién habla. Yo nunca te mentí. En cambio, vos a mí sí. ¡Yo le mentí! Usted se pasó en la vida diciéndome que se iba a casar conmigo, que no se iba a casar conmigo, que se iba a casar con Delfina, que no se iba a casar con Delfina. ¿Usted se cree que tiene derecho a hacerme sufrir tanto? Yo nunca te quise lastimar, pero en cambio vos... ¿Yo? ¿Qué? Nunca, pero nunca, subestime el poder de las fuerzas femeninas. Eh... Yo no quiero que Valentina esté en la banda porque... ¿Por qué? Porque no hace falta. Aparte no canta bien. No, Nico, 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 pará. Valen canta muy bien. Vos la escuchaste. Canta bien. Bueno, eh... No desafina. No desafina, pero... ¿Cómo se dice? Cuando... Habla mucho, habla mucho y no hace falta una persona que hable mucho porque ya tenemos a una persona que habla mucho. Sí, por mí. Pará, yo quiero saber cuál es el problema. ¿Por qué no querés que Valentina esté en la banda? Eh... No es que yo no quiero. No lo pongas como si fuera una cosa personal que yo no quiero. Bueno, pero somos una banda. Hay que aclarar todo. Hablá, eh. Los Rolling Stones se comentan todo. Así que comentá. ¿Qué pasa acá? Bueno. Les digo. Yo no... No quiero que Valentina esté en la banda porque... Está atrás mío y a mí me incomoda y yo no quiero que esté en la banda. Por eso. Yo no. Sorry. Me voy. Se terminó acá esto. Por supuesto que se terminó acá. No pienso volver a dirigirle la palabra, cabrón. ¡Yo tengo la última palabra acá! Greta, por favor, le decís a la... Señorita, digo una cosa y hago otra que a partir de hoy se ocupa de mis hermanos y nada más, que para eso la contrato y para eso le pago. Y a ver... Dígale al señor el mimo se ríe del payaso que yo cumplo perfectamente con mis obligaciones de niñera. Greta, por favor, le decís que eso justamente se lo diga a mis hermanos que no le ven la cara desde hace días. Dígale que también le voy a decir a sus hermanos que hace tiempo tenían un hermano que por lo menos se ocupaba de ellos. Jefe de Rica, llegaron los boletones de los pichonos acá. Déjamelos arriba del escritorio, por favor. A mí querré preguntar algo, jefe de Rica. ¿Qué pasa? ¿Por qué haber tanto mala hondo con Floricienta? ¿Qué está pasando? Nada pasa. Pasa lo de siempre. Entró, charlamos un rato, de buena forma, nos pusimos de acuerdo y todo sigue normal. Te aviso que por cada cosa que rompas te voy a descontar algo del sueldo. ¿Me escuchaste? No, Lecina, pará. No, no, déjame, 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 déjame. Pero por favor, te lo pido. Pará, escuchame, por favor. Yo no te quise lastimar. No, pero no hace falta que me expliques nada. Sí, hace falta, aséntate, que hace falta. Yo lo que dije recién no, no... No sé, no sé, no sé ni por qué lo dije. No, no, no es verdad. No es así. No sé qué me pasa. Lo único que sé es que ayer a la noche lo pasé muy bien con vos, pero no sé, pero perdoname. Yo te voy a decir lo que te pasa. Te pasa lo mismo que le pasan a todos los chicos. Vos no querés salir conmigo porque yo soy fea, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Sí, ¿entendés? Que me hago la tonta, pero que no soy tonta, ¿entendés? Ni que me compre la mejor ropa voy a poder cambiar lo que soy. Pero si vos tú el tipo está diciendo que salís con un pibe, con otro, que te sentís linda, que sos linda, no, 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 no sé. ¿Por qué hora? Miento, miento, ¿entendés? Me invento romances que nunca existieron porque en el fondo me da vergüenza aceptar que nunca ni un solo chico nunca gustó de mí. ¿Por qué? Porque soy fea, porque soy patética, porque hablo sin parar, porque soy insoportable y por... No, no, vos no sos ni fea, ni patética, ni todo eso, ni... No. Es que vos... ¿Cómo se dice cuando... Vos sos vos. Eso es lo más lindo. No entiendo. Te juro que no entiendo nada. Yo... Vos me gustás a mí. Yo te gusto. ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué? Porque soy tu tía, Franco. Mi tía política sos. Yo no, no. Soy una mujer más grande que vos. Tengo un hijo. Yo no puedo, no... ¿Y qué? ¿No podés qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser esto. ¿Por qué? Imaginate lo que le pasaría a Ramiro si se llega a enterar que su madre está saliendo con otro hombre y yo le partiría el corazón. Lo va a entender. Es inteligente. No, no sé si lo va a entender. No sé si lo va a entender. De verdad, Franco, es mejor que vos te olvides de esto. Yo también me voy a olvidar. Yo no te convengo a vos. De verdad. Yo elijo lo que me conviene o no, Amiri. No me conoces. No sabes quién soy. Decime quién sos. Lorenzo, por favor, no me hagas esto. Andate. No puedo. Tenía que venir. Te extrañaba, Fini. No, no, no me digas, Fini. 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 Siempre te dije, Fini. ¿Por qué no ahora te puedo decir Fini? Porque eso era antes. Ahora yo quiero otra vida. Muy bien. Igual yo me había dado cuenta hace mucho tiempo cuando me dejaste. Por pobre. Igual te voy a decir algo. Tengo que reconocer que la riqueza, el dinero, la fortuna, te sienta muy bien. Estás hecha una... Diosa. 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 Está bien, está bien. Lorenzo, ¿qué querés? Decime qué querés. No me podés apartar así de tu vida. Te lo pido, por favor. Si vos me apartás, yo sufro. Soy capaz hasta de disfrazarme de plomero. ¿Pero qué es esto, chiquita? ¡Lárgase, gorda! ¿Pero qué te pasa? ¿Con el plomero también tenés un mambo con los oficios? ¿Vos? No. No, mamita, no. ¿Qué? De Lorenzo. Por el amor de Dios, ¿cómo va a ser el Lolo? Suegrita, preciosa. ¡Ah! Salí, hippie, roñoso. ¿Pero qué querés? Volvernos locas. ¿Qué se hizo? Por favor, ándate. Ándate por los que más quieras. Debo carrer a los caños. Ándate, por favor, ándate, por favor. Debo carrer a los caños. ¿Algún problema con este hombre? Sí, sí. Que está haciendo muchísimo ruido con los caños. Espantoso. Rafa, Rafa, me hace mal a los dientes. ¡Ay! ¡Qué ropa! ¡No, no, no! ¡No es loca! Me disculpa, lo que pasa es que le prometo a la señora que voy a tratar de hacerme lo menos ruido posible. Señorita. Lo menos ruido posible a la señora. Señorita. Y nada, yo tengo que irme cuando termine, señora. Eso no. Por favor, les pido, por favor. Dejen trabajar. ¡Pásese! Pero te das cuenta que nada de lo que digo te viene bien. No hay nada. Pará, no es que no me viene bien. Estoy diciendo si no podemos cambiar la cena para otro día. ¿Por qué esta noche? Perdón, ¿qué pasa con los tortolitos? O sea, lo que pasa es que quiero invitar a Flor a comer esta noche y el señor me hace una cena. Gracias. No, no, sí me encanta que invites a comer a tu hermana, o sea, a mi amiga, ¿entendés? Está todo bien. ¿Entonces la puedo invitar? ¿Y también podemos invitar a Piru si aclaramos todas las cosas? No, no, no. Piru no va a querer. Está en otra. Dejalo así. Se arreglaron. Y se arreglaron. Ves, Bata y Sofía siempre se arreglan. En cambio, yo, sola, como una ostra. Qué sola, si Oscar siempre te arrastra el ala, por favor. ¿Dónde quedó el ala? ¿Dónde quedó Oscar que no aparece? ¿Dónde está? ¿Hace cuánto que no está? A ver, hace un día, hace media hora, ¿hace cuánto que no aparece? A ver, mirá, desde que quedó conmigo que iba a hablar con la mujer para separarse, voló, desapareció, no está más. Para mí que se, así, ¿eh? Lo que vos tenés que hacer es aplicar la vieja táctica de que un clavo saca otro clavo. ¿Sabés lo que pasa? Que en lugar de un clavo yo necesito una caja de Miguelito. Perdóname, yo no te tendría que haber besado, perdóname. ¿Pero por qué? Porque es como que me aproveché de la situación. No, pero Nico, fue muy lindo lo que me dijiste, me dijiste que soy linda y me mentiste. Estabas pensando en palomas, y porque ella es hermosa, yo soy patética, es eso. No, no, porque aparte uno, uno es hermoso, patético, ¿para quién? No, ¿quién decide quién es lindo, quién es feo? No, no, no es así, no es así. No, no es compassion, no, no es compassion, porque mira, podemos ser altos, flacos, gordos, narigones, no narigones, como seamos, pero a alguien siempre le podemos gustar, porque sí. Nico, veo que no aparece el tiempo. Mi vida, no es una idea divina, los dos solitos, los dos solitos, como una preluna de miel, ¿entendés? No, no, van a venir unos venezolanos a cerrar un negocio. ¿Sabés qué? La verdad es que nada me gustaría más que estar con vos en una cabañita calentita, con nieve afuera y unos troncos de niño ardiendo. Tenga cuidado, señorita Delfina, no se acosa que algunos pierdan la única neurona que tiene porque se les muere congeladita en la calle. Qué terrible, es que hay, sin creer, hay personas que nunca se terminan de ubicar en la vida. No escucho nada, ¿alguien habló? No escucho nada. Hola, este es un mensaje para Arielucci, el hombre de mi vida, soy Flor, su novia que lo ama. Bueno, te quería avisar que esta noche nos invitaron a comer Sofibata como pareja, este, y bueno, nada, espero tu llamada, te mando un beso, mi amor, te amo. Me voy a hacer un té a la cocina. ¡No! A la cocina, no, a la cocina, que es un hinchastre, ya lo viste, viste lo que el charco de agua, yo después te preparo un tecito y te lo traigo, vamos a ver los bolestines de los chicos. Ven, que no me está teniendo. Yo estoy casi de esta cara de hámster no le doy, ¿eh? Callate, callate, te lo pido por favor, la lentura. ¿Están saliendo? ¿Estás celosa? Basta, basta, te callás, ya está. Bueno, está bien, entendí, me voy, me voy, pero ¿sabés una cosa o sos patética? ¿Qué querés? Nico, yo no quiero lastimarte, quiero que seamos amigos. No, vos no querés que seamos amigos, vos sentís culpa porque me dejaste, pero sabés que yo seré feo, seré lo que quieras, pero tengo orgullo, así que la lástima y la culpa metetela. te dejé por pesado. ¿Qué? Lo que escuchaste, que sos un pesado, Nicolás, yo nunca tuve problemas con tu cara, pero sí con tu forma de ser, estás todo el tiempo diciéndole a todo el mundo que sos feo, que no te querés, que no te gustás y terminás ahogando a las personas, terminás ahogando a la persona que tenés al lado, como me pasamos. Menos mal que no me querías lastimar. ¡Gracias! ¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a florecer cuando me besas en ergúmeno? Un tipo así jamás puede ser el hombre de mi vida y te digo una cosa, esto no es una amenaza, pero la próxima vez que vos florezcas, aunque sea media hojita, cuando aparece ese tipo, yo te juro que vengo y te podo. ¿Qué haces acá todavía? ¿Por qué no te fuiste? ¿Qué mirás? Qué linda que es tu hermanita perdida. Es la primera vez que la veo de cerca y es como para casarse. Se te ocurra fijarte en ella, ¿me escuchaste? ¿Y por qué no? Si vos sos libre, yo también. Es más, imaginate algún día podemos terminar como cuñados y todo. Es más, me voy a presentar. No, no, no. Ven y parta. ¡Lolo! ¡Señor Plomero! Y no trates de convencerme porque no lo vas a lograr. Ay, qué árbol. ¡Diculco! ¡Ay, ay! Me asusté, ¿vos sos el Plomero? Eh, sí, sí. Lo está buscando al Freezer para cobrar, para que te dé toda la tarasca. ¿Es un rubio con cara de antipático? En cualquier momento lo encontrás y le pedís que te dé toda la plata. Eh, sí, no. En realidad te quería preguntar si... ¡Yo, Flory! ¡Flory! ¡Flory, Flory! Tengo que hablar con vos. Pero estoy hablando con el Plomero. Bueno, por el Plomero va a ir a hablar con Greta para que ya le pague y se va a ir inmediatamente. ¿No es cierto? Disculpe, señora. ¡Señorita! Sí, señora. Este porrano. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué me ibas a decir? Que... Ah, sí. No, te quería contar. ¿Qué? Que me estoy sintiendo un poco mejor. De a poquito... como que puedo llevar mejor el tema del bebé y todo eso. Y te lo debo a vos. Te quería agradecer porque tu amor de hermana nueva en mi vida fue revelador. Realmente, gracias. Sí, pero yo no hice nada. No, sí. Sí hiciste. Sí hiciste. Gracias. Voy a ver en qué anda el Plomero. ¡Hola, Delfi! ¿Qué? Yo te quería invitar porque esta noche íbamos a comer con Sofí, con Bata y pensé que como vos también sos hermana nuestra a lo mejor querías venir. Sí, no. Lo que pasa es que yo no me llevo un bebé con Sofía. Nunca me llevé bien. Siempre la trataste para mí. ¡No! Eso es porque mamá sembró la semilla de la maldad entre nosotras. Bueno, pero vos podrías empezar a acercarte. Ya que sos la mayor podés tomar iniciativa y no sé juntarnos. Sí. Es verdad, tenés razón. Sí. Le voy a avisar a Federico para que vayamos... ¿No qué? ¿Por qué? ¿No qué? ¿Vos no vas con Ariel? Sí. Sí, vas con Ariel. Bueno, entonces... Flor, qué emoción. Va a ser la primera comida de las tres hermanas con sus novios. Sí, Vichy, sí. Tiene que haber otra fotocopia. Búscala, ¿sí? Bueno, chao. Vichy, Vichy, otra vez Vichy. ¿Qué quería? Nada, amor. Si sabés que yo te quiero a vos, no te pongas celosa. Bueno, tenés razón. Pasa que, bueno, Clara me llenó la cabeza y además, ¿para qué me voy a poner celosa de una chica tan fea y que encima se llama Vichy? Sí, Vichy. Chicos, llegan los boletines. ¿Quién los boletines? ¡No! Sí, prepárense. ¿A dónde vamos a pedir asilo político? ¿Es dónde? ¿Dónde? No, 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 no. No me alteran, no. No me alteran, no me alteran. Yo necesito una buena tumba porque cuando Feria se entere que bajé de mi 9.75 a 8.50 me mata. No, no, no. A mí no me altera, a mí no. No te altera, pero también vas en el colegio y no te altera. Bien. ¡Tengo 14 materias abajo y me va bien! Te va a barro. Yo te voy muy nervioso, pero no. Te voy muy nervioso, pero no. Me tengo que tranquilizar. Me tengo que tranquilizar y me tengo que ir. A la China. Nicolás, Fritzchenbalden, no te vas. Volvés. Volvés, por favor. A ver, entre todos, con mucha paciencia, ¿por qué no me explican qué son estos boletines? Yo, yo, yo te explico. Es un informe con notas bimestrales nuestro. Vulgarmente se llama boletines. ¿Cómo lo llamaste? Si quieres, yo te lo guardo. No, no, no. Qué gracioso y qué ocurrente que está... La niñina de la casa se tendría que ocupar de sus protegidos y no de los arreglos florales. Toco el aire, no te toco, toco el aire, no te toco, toco el aire, no te toco, toco el aire, no te toco. Ayudame con el freezer, por favor. Ayudame con el freezer, yo con el freezer no hablo. Permiso, voy a seguir ayudando. Las plantas, pobrecita, que está tan sequita, tan sequita. Uy, pero, en vez de escupirme me hubiera dicho que no querías más agua. Por favor, le pueden decir a esta señorita que tenga cuidado con el piso, que es plastificado y que después se levanta cuando se moja. Si se levanta es porque es muy berreta el plastificado que usted puso y además no se meta conmigo. Yo no pienso charlar con usted, no tengo ganas. ¿Le pueden decir a esta señorita que cuando estoy hablando con ustedes se calle la boca? Díganle, que yo solamente la termino cuando la empiezo y que si no la empiezo la sigo indefinidamente por los siglos de los siglos a menos. ¿Le pueden decir a esta señorita que no suba con esa regadera llena de agua porque se le va a caer? Discúlpeme. ¿Usted está hablando solo? Yo... ¡Ay, qué horror! Se le fueron los chicos. Qué pena, no los puede manejar. Se puede dormir. Adelante. Está. ¿Estás bien, Roberta? No, no. En realidad no. Siento todas hormigas caminándome por la panza, pero por adentro, ¿eh? Ay, es que estás nerviosa. Es lógico que estés nerviosa. Tenés un examen muy difícil. Lo que tenés que hacer es tratar de respirar un poquito y relajarte. Como si fuera tan fácil. Bueno. Sí, nos va a matar por los boletines cuando se termine de pelear con Flor. ¿Viste que era tan fácil? Yo tengo una idea. Tengo una idea que estoy segura que les va a gustar. ¿Qué les parece si nos quedamos acá un poquito en el cuarto, Roberta se relaja, yo después les voy a tomar la lección y aprendemos un poco de... flamenco. ¿Qué les parece? ¿Quieren? Yo quiero, está buenísimo, ¿eh? Vení, vení, vení. Dale, mostrále que vos sabés. No, no, no. Esto es re aburrido. Bueno, entonces las manos van acá. Sí, ahí. Las manos son así. Van para un lado. Peor es no hacer nada. para el otro. ¡Olé, mi niño! Vamos con más de tres. Un, dos, tres. Mucha buena cosa. Me tenés que hacer un favor. Por favor, liberame el camino con una meli. Sacame a Ramírez del meli, por favor. Eh, ¿te gusta la tía? ¿Te gusta la tía? Escucho, callate la boca. Es una cosa que no puede saber nadie. ¿Está bien, Tom? Tengo que quedar tranquilo. Esto queda en mis manos, ¿eh? Vale, vamos a organizar. Dale. Te debo una. Oye. ¿Ustedes qué piensan? Que yo soy muy insoportable, muy paranoico, muy denso, muy pesado, muy... No, no, yo diría que sos un obsesivo compulsivo con algo patológico. Productos de tu propia inseguridad y desvalorización. ¿Me entendés? Tenía razón. ¿Quién? Paloma. Paloma tenía razón. Soy un monstruo insoportable, pesado, denso, insoportable. Bueno, bueno, Nico, un poco sí. Yo te voy a explicar. Si vos estás todo el tiempo atrás de una chica, y eso veo que se va a cansar, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué? Así cambiaba, porque yo tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Me tengo que tranquilizar. Sí, ¿no? No me tiene que importar nada. Nada. Ya no me importa nada. Ya no me importa. Ya no me importa nada. No. No, perdona. ¿Por qué? Porque, bueno, yo también soy, soy un poquito pesada como pasa que, bueno, Clara me llenó la cabeza, pero no le hago caso porque sé que vos sos incapaz de mentir. ¿No? Yo no. Buscá de compañerota suya, bichota. Hola, tincho. Permita. Vici. Ella es María del Carmen. Ella. Vici la... la fea. Olé, hola, los niños valientes. Ahora los bailadores se van a bañar porque han transpirado mucho. Tomás estaba con nosotros y se fumó. Se fumó porque no se quiere bañar. Tomás. Flor, después me ayudas a estudiar. Yo no puedo hoy porque tengo una comida en lo de Sophie. Pero, hagamos una cosa. Mañana, mañana, bien temprano, yo te ayudo, ¿vale? No, dejás no hacer tus cosas o a pelearte con el freezer, que es lo mismo. ¿Por qué me decís eso? Porque es así, Flor, o te estás peleando con el freezer o estás atrás de Ariel. Ya te olvidaste de nosotros. No, no, eso es mentira. ¿Por qué me hablás así, Robert? No te preocupes. ¿A mí después me secás el pelo? Sí. Dale. Sí, anda. Me parece a mí que me cortó el rostro. Sí, un poco, pero ya se le va a pasar. Vos sabés cómo son los chicos. ¿Es verdad eso? ¿Te peleaste con el freezer otra vez? De ese, cabeza dura, ni me hables porque no lo quiero ni escuchar. Bueno, la señora Domenech no exageraba. Evidentemente, estos boletines parecen los de una película de terror. No exagere, si son chicos. No exagero, son... No exagero. Son chicos y les puedes pasar, pero a ella no les puede pasar. ¿Ella qué? A ella. Ah, Matías, a ella, a la niñera. ¿Qué estoy diciendo, niñera? Que a la persona que me roba el sueldo que le pago porque en realidad no hace otra cosa más que engañarme. Pero ¿sabés qué? Esto se terminó, se terminó porque yo no soy un payaso. La gente no puede reírse en mi cara. Pero usted está exagerando, Fira. No, no estoy exagerando. La tendrías que haber escuchado cuando me habló con esa... con ese aire de superioridad que tiene, con esa displicencia, con esa... ...ragia hemorragica que le agarra cuando está enojado porque cuando no está enojado vos ya lo conocés. No le sacás una palabra ni que lo mates a trompa. Vos estás enojada. No, no, no. Yo no estoy enojada. Estoy muy feliz de que me saqué esas anti-ojeras que tenía puestas. Pero ¿sabés qué? Al fin se le cayó esa máscara que tiene. Esa... Esa máscara que le hace pensar a la gente que ella es tan buena. Él. Que se la da de justo. Pero ¿sabés qué? Ya está, ya está. El freezer fue... Fue una ilusión. Pero ¿sabés qué? Esto se terminó. A partir de ahora Florencia no es nada más que mi cuñada. Solamente eso. El freezer de mi cuñado. Nada más. Fuera de aquí. No. No me toques. No me toques. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. ¡Sabe qué besa! ¡No me espuma! ¡No me empuje más! ¡Fuera, fuera, fuera! Porque se me va a acabar la paciencia, suegrita. Suegrita. No soy su suegrita. No me digas más, suegrita. La paciencia se me va a acabar a mí. ¡Fuera de acá! ¡Vamos! ¿Acaso no se dio cuenta todavía? Respóndame. ¿No se dio cuenta? ¿De qué cosa? ¿De qué? La tortilla se le dio vuelta que yo la tengo a usted. Tía Finita en mi mano. ¡Ay! No me hagas reír por el amor de Dios. Yo no la hago reír. Pero usted no me haga enojar porque si no yo contaría... Federico, sé un montón de cosas sobre... ¡Basta, mamá! ¡Basta vos! Te involucres en este tema. Yo me voy a hacer cargo de este inmundo ser. Escuchame una cosa. O vos te vas de esta casa a desaparecer de nuestra vida o yo te mando preso. Ah, preso. Me encantaría una buena excusa para estar detrás de los barrotes. Federico, quiero contarte algo. ¡Federico! ¡Basta vos! ¡Déjalo en paz! ¡Basta vos! Mirá, Lorenzo. Si me haces enojar, yo puedo ser muy dura. Señor, ¿quiere hablar con usted? Sí, ¿de qué? Quiero contarle todo lo que pasa en esta casa. ¡No! ¡No! No escuches nada. No escuches nada. Las cosas no son tan así. ¡Basta! Si podemos charlar solos en el escritorio... ¡No, de ninguna manera! ¡No, por favor! ¡Cálmense! Este señor me quiere decir algo. ¿Qué pasa? ¿Qué me tiene que decir? La verdad. La verdad de los caños tanto hecho bosta. Tanto roto, roto, roto. Pero de roto porque hizo un arreglo provisorio. Pero más o menos. O sea, va a ser poco económico, porque después te va a volver a arreglar. Usted depende ahí. Está bien, está bien. No hay ningún problema. Después, la catombe hay que arreglar. No, tiene razón. Hágalo ahora. Yo después le hago un chico. Está bien. A ver, ¿cuándo le puedo borrar? Lo que faltaba. El piojoso lo esquilma a Federico por su lado. A ver, mire, no se adelante. Haga su presupuesto tranquilo. Después, cuando vuelve a terminar el trabajo, me dice cuánto es y listo. Y... Perdón, discúlpeme, ¿por qué ustedes dos no querían que me dijera esto? Bueno... Porque... Porque vos tenés muchísimos problemas en la casa, Federico. No vale la pena. Ranchi, pero acá el amigo se iba a... El amigo se iba a enterar tarde o temprano. Acá, en esta casa, hay muchas cosas que no funcionan. ¿Es cierto, señora? Sí, Es mi opinión. Es una opinión. Es obvio que estamos hablando así. No, no, está bien. Está bien, es cierto, es cierto. Tienes razón la señorita. Porque las mujeres siempre están cuidando por los sillos, entonces está bien. Lo que pasa es que lo barato a la larga sale caro. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, maestro, maestro. Sí, la verdad que bueno, la agradezco lo estoy llamando para el presupuesto y todo. ¿Eh? ¿No estamos viendo? A míselo. Señora. Un gusto inmenso. Nos estamos viendo, señora. Igualmente. Todo bien. A caja. Está por acá. Bueno, te voy llamando, maestro. Gracias por todo. Martín, me mentiste, me dijiste que no me vas con miralo que es. Mirá. Bueno, te vi muy, muy nerviosa, papá, me entendés, estabas muy celosa. Te dije que era fea, pero, yo sé, qué linda, qué quieres que haga. car, 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 encima, ¿reconoces que es linda? Encima de todo. Paz, somos amigos, vine a pedir unas fotocopias, nada más. Claro, claro, y por eso viniste toda bestia de 47 street, ¿no? Ay, sí, ¿te gustá? No me aburles, estúpida. Me mentiste. Vos nunca hacés eso, por algo lo hiciste. No, 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 no es lo que vos pensás, Paz. Ay, niña, que me la bonga. Roberta, ya se terminó de bañar, así que es el turno de usted, se va sacando mientras tanto el suétercito. No, me voy a ir a bañar cuando quiera, capiche. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está hablando usted así? ¿Eh? Ramiro, Ramiro, vi una promo en internet que estaba raro. ¿Vos venís? ¿Al premio? Sí, cinco mil pesos y una PlayStation 2. Ramiro. Vos venías. Ay, ¿Cómo la meto en la bañadera? Permiso, ahora podemos hablar. ¿Qué pasa? No, 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 porque Ramiro... Ramiro, Ramiro está con Tomás y no va a salir hasta que yo le diga. Ah, ¿vos lo mandaste a Tomás para que se lo lleve a Ramiro? ¿Vos hiciste eso? No me quedaba otra, me lia. Te dijo no se lo puede despegar de vos ni con una espada. Mira, Franco, yo ya te dije que no quiero saber nada con vos. Te pido por favor que me dejes en paz. ¿Puede ser? Vos, y yo vamos a aclarar todo esto de una vez. ¡Vaya! Lorenzo, escúchame, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te crees que sos? Vos no podés escuchar mis conversaciones, ¿me estás espiando? No, no te estoy espiando. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que no confío en vos y quiero saber los movimientos de la casa. Déjame aclararte por qué hice todo lo que hice. Pasá, pasá, sentate, Mariel Carmen, ponete cómodo. Espero no arrepentirme de ir a esa comida. ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué me torturas? ¿Quién te crees que sos para hacerme una cosa así? ¡Terminala! No, no te torturo. Necesito hacerlo. Vos estás un poquito celosita por tu hermana, ¿no? Eso quiere decir que todavía te morís conmigo. Decímelo. Nada que ver. Tell me, tell me, tell me now. Please, please, tell me now. Nada que ver, me parece, además que, ¿qué? Nada, que no tiene ningún sentido. Estamos exponiéndonos demasiado. Necesitamos hechos el uno para el otro. ¿Por qué no me decís lo que me ocultás? Dale. Soltame. ¿Qué pasa? No te oculto nada. Ah, no, ¿y entonces por qué decís que no me convenís? Franco, por favor, mi única prioridad en este mundo es Ramiro, que está en el otro cuarto. Te pido por favor que me sueltes. Yo no soy un loco, no te voy a pedir que lo dejes de lado, pero entre nosotros dos pasaron cosas, ¿o no? Mirá, si me seguís hablando de estas cosas, yo me voy a terminar yendo de esta casa, ¿sabés? ¡Mama! ¡Melín, nena, que todavía no te voy a hablar! Pero, ¿qué pasa? Me trataste de un tonto. ¿Qué decís? ¡No, Melín, para acá! ¡Ay! ¡Milate conmigo! ¡Para, ¡Nene! Pará, pará, Melín. ¿Pero cómo se te escapó? Me está, hermano, no entiende, pobrecita. Venga, Pache, justo me agarrón con el delantal. ¡Oh! ¿Qué tinta pusiste la mesa? ¿Bien? ¿Cómo estás, batá? ¿Cómo estás? Bien. Che, qué suerte que pudiste venir, porque Sofía quería una cena íntima con su hermana, así que bueno, preparamos esto. Ah, y yo no llegué a avisarte al final que invité... ¡Surprise! Otra hermana y otro cuñado. ¿Qué haces acá, Vigina? Eso es lo que te estaba explicando, yo los invité, ¿hice mal? Sí, seguramente, pero hay gente que se mete en lo que no le importa y... ¿Vos escuchaste algún zumbido raro como un moscardón que estoy creando? Algo así como... Sí, ¿no? Un moscardón molesto, ¿no? Que bueno, no le demos bola. ¡Ay, hermanas, estamos tan contentas de estar juntas! Las tres hermanas con sus dos mosqueteros y su moscardón. Disfrutemos de la cena. Sí, tal cual. Tiene razón, vamos a disfrutar de la cena. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien habló? Discúlpenme, discúlpenme, don Fraser. A veces me da tanta alegría tener oídos sordos a las palabras necias. Qué raro que es todo esto, ¿no? Hay personas que no pueden decir bien ni un refrán. Pará, pará, ¿qué tú sabes? ¡Bran, chupan, 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 chupan! ¿Ese pancito es light? No. Bueno, bueno, yo no tengo tanta hambre, el corazón es grande, la comida es poca, pero el amor es mucho. Somos hermanas, tenemos que disfrutar de estos momentos. No debe ser tan difícil ser una familia de verdad. ¿O qué no intentamos? Ay, qué divina. ¡Delfi! Divina, divina. Ay, Bonilia, Bonilia, estoy tan preocupada realmente, querido. Gracias. Un poco más atrás. Lorenzo, se mete demasiado en nuestras vidas. Delfinita está tremendamente alterada. Tengo miedo que nuestros planes se vayan totalmente... Delfinita tiene que tener paciencia hasta el casamiento. O miento. Yo también lo sé, pero lo que quisiera saber es cuándo va a ser ese bendito casamiento. Tal vez llegó el momento de apurar de otro modo a Federico. ¿Sí? ¿Cómo? 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 ¿Cómo últimamente? Te digo, tengo miedo de engordar mosquilitos y verme fea. No, güey, mala ley. Si estás hecha una diosa, líbano. ¿Qué le pasó con Amelie? Que no... No vino a comar. No sé. No vino ni a Amelie ni ningún otro. Qué impuntualidad le da a esta familia para sentarse a la mesa, ¿eh? Una vergüenza, realmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y esto? He aquí, con ustedes, el nuevo Nicolás Fritz Zembalden. Lleno de paz, de luz, celestial, sin tensiones, sin paranoia. En paz, simplemente con paz. ¿Sí? ¿Estás bien, vos? Sí. Ya tendría que estar todo el mundo aquí en la mesa y sin embargo, no hay casi nadie. Realmente, no hay gente. ¿Qué pasa con esta familia? ¿No hay platos? ¿No hay gente? ¿Este chico está infradotado? No sé qué es lo que pasa. ¡Greta! Gracias, María Laura. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Dónde está toda la gente, Greta? Bueno, Pichón, no nos está haciendo piquinique en el cuarto, fue a Omielina no tener hambre y Foylan Delfina y a Federica salí con Floricienta a comer a casa de Foylan Sofea. ¿Cómo? ¿Ya? No, 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 no lo voy a permitir. Mis chiquitas se cortan solas. ¿Y yo qué? ¡A la madre que le parta un rayo! ¡Vamos, Bonilia! Se terminó. Esto lo tengo que arreglarme. ¡Larga el huevo! ¡Lárgale la porota! María Laura, paz. ¡Haya paz! ¡Mucha paz celestial! Te juro que estos paquetes no me los banco. Sí, pero el peor es Federico que anda ahí mirando todo con cara de asco. Se hace el finón. Seguro que fue al baño a oler la toalla a ver si estaba limpia. ¿Vos estás más flaca, Sofí? Sí. Sí, ¿no? ¿Sabés que te miro? Sí, ¿no? Sí, va a ser mojita. Sí, va a ser mojita. Mil gracias. No sabés cómo te agradezco, te juro. Me deprimía tanto tener una hermana gorda que... me rellena. ¡Rellenita! ¡Rellenitita, güey! ¡Hacé como un ocidio! ¡Te digo la mamá que linda! ¡Qué... ¡Felicitaciones! ¡Qué rico! El aroma, ¿no? Es... Fideos. Es mi plato favorito. Cuando no hay sushi. O sea, que hago el caviar. Bueno, bueno, chicos, no peleen. Es verdad que algunos huelen un plato popular y se desmayan, pero vengan, siéntense, que sigo yo. ¡Muchas bien! Nos llegamos. Prepárense, porque van a vivir una experiencia inolvidable en su vida de millonarios. Ay, no sabés qué contenta que me pone. Adoro los desafíos. Este va a ser un desafío medio violento, porque prepárense que hay fideos con estofados sin anestesia. Tampoco exageren tanto. Yo soy un tipo común. Común. Un común era la nafta que le ponían a la avioneta, al helicóptero, a la limusina, todo. Bueno, dejamos la agarradita para otro momento y comamos. Les quiero avisar que no habéis mirado permitido por si me ven comiendo algo con alto contenido de calor. Igual no te copes porque vos engordás facilísimo. Tufina. Bueno. ¿Qué? Es verdad. Dale, che, servime un plato así que tengo un hambre bárbara, che. No sabe la rabalera que no le sale para nada bien, por favor. ¿Qué se piensa que de barrio? Eh, por favor, trata de aprender un poco de modales y apurate para... Ah, ¿usted me va a enseñar modales a mí? ¿Usted me va a enseñar modales a mí? Por favor. serví de una vez que no me gusta la pasta fría. ¿Y así le gusta la pasta? ¿O se la calienta un poco más? Tampoco. ¿Estás bien, mi amor? ¡Perfectamente estoy! Pero, por favor, qué asco, Federico. ¿Estás satisfecha ahora? No, realmente me hubiera gustado más tirarle un plato de locro y riendo. No, sos terrible. ¡Sos una criminal! ¡Pará, pará, pará! ¡Un cancho de filo! ¡No mató a nadie! ¿A dónde? ¡Va a limpiarlo! ¿A dónde querés que me...? Vení, vení, vamos. ¡Ah! ¡Qué mal educado, por favor! Dejar todo así. Florencia, te zarpaste mal. Ah, ¿y tu novio no? Es diferente, no vas a comparar. Las manchas duelen menos que las palabras horribles que él dice. Pero dejala, porque a la Garifina también le gusta lastimar con las palabras. ¡Cállate! Es que no sabes que me quiero acercar a ti para clavarme un puñal mucho más profundo a traición. Mis hijas se divierten y yo, ¿qué? ¡Me dejan afuera! ¡A nosotros! No, no, papá, vos no me podés hacer esto. Yo te dije que con María del Carmen no pasa nada. Hasta ella te lo dijo. Dale, papá, hagámosla. ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Me cortó! ¿Qué hago? ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Relájate, hermano mío! Déjala que haga su proceso. Dale tiempo. ¿Vos me venís a decir esto a mí? Hazme caso, hermano mío. Hazme caso, Martín. Si amas a un pájaro, déjalo. Que vuele libre. Que si él te ama, de seguro. Sí, seguro te hace caca en la cabeza, pero déjate de hacer el monje Zen, ¿querés? ¿Chico, le dijo algo Federico de los boletines? No, 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 no dijo nada, no dijo nada. No, que... No. No quizás adoptó mi forma, Zen, de vivir. No, no, Nico, sin una terapia a fondo imposible. Pero yo me voy a dormir. Espera. Espera, hermano mío, que te ayudaré. Te enseñaré unos ejercicios para vivir mejor. No, pero déjame paz, paz, paz. Eso es lo que necesito. Vos me tenés que ayudar. Paz, paz. La mía, la mía. Franco, ¿me podés dejar sola que tengo que hacer un llamado, por favor? Sí. Muy bien. Pará, quería aprovechar para... para pedirte disculpas porque... bueno, ya sabés. Sí, ya está, ya está, ya está. No me expliques nada, déjalo así. Sí, te dejo. ¿Sos tan amable? Ay, si no fuera por Greta, realmente yo me hubiera perdido de este jolgorio. Sí, un jolgorio bárbaro, la verdad. La verdad, mamá, una vergüenza lo tuyo. Ya la habí invitado a Flor con Ariel y de repente cae Delfina con Federico y ahora vos con... Decime sinceramente que yo sobro y me voy. Sí, de eso, no vamos. ¡Federico! Yo con vos vestido así no voy a ir a la esquina, mi vida. Sí, ¿puedo decir que yo me he visto mal? Federico, qué divertido te queda el nuevo look Cernito. Cernito, ¿por qué? Bueno, porque Bonilia y yo... Pensamos casarnos e irnos de Luna de Miel a la Polinesia. ¿Me portás la rebelita? Federico. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Tranquiloso. Tenés cuidado que no te muerde y te contagie esa rabia de freezer venenosa que tiene. Toma. ¡Uf! No. Horror fatal. Me llego a ir de casa sin el hidroganol y me muero. Me agarran en esos días y me matan. ¿Estás bien, vos? Sí, estoy pensando que a lo mejor es un poco duro estar sin el freezer dando órdenes que digo todo el día y va a ser difícil. ¡Ay, qué divina! Pero anda acostumbrándote porque cuando nos casemos y nos vayamos de la casa. ¿Vos listo? No. No digo como ustedes comen juntas y no me dicen nada. Federico está abajo esperándote. No. Bueno, listo, me voy. No, 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 no me saludes. Ahora bajo yo. Mientras ustedes no están voy a aprovechar para hablar con la abuela Lilda. ¡No! Sí, le voy a decir que soy su nieta, que aparecí, que estoy acá. No hace falta. ¿Por qué? Porque llamó antes. Sí, hace un rato llamó y yo le dije ¡Véngase para acá volando! Porque tenemos una noticia importantísima que darle. ¿Le dijo todo? No, todo no, porque ella es medio sorda, no iba a escuchar y aparte la distancia. Le dije que se venga para acá y entre todos le damos la alegría, ¿no? Chao, linda. Vamos. Vamos, nena. ¡Qué pasión! ¡Qué pasión! ¡Espéreme! Pará, pará. ¿Qué? Tenemos que tener mucho cuidado con la cardo, controlala, que no llame a la velita y otra cosa. Mucho cuidado con los lenzos y... ¡Apuremos! No, ya vieron cómo se vuelve a hacer cuando lo hacemos esperar. Vamos. Sí. ¿De dónde venís? ¿Desde cuándo me estás controlando vos a mí? Contéstame. Tenés la misma ropa que anoche. ¿Dónde pasaste la noche, Amelie? Tomás. Tomás, despertate. ¿Qué pasa? Fede, nos queda hablar. Dale, despertate. Dale. ¿Qué me mirás, tarado? Te miro porque si te pongo un dedito empezás a llorar y todos tus hermanitos te vienen a defender. ¿No será al revés? ¿Vos te mandás el moco y viene mami a ayudarte? Eh, nenito, estamos solos, no está mamita y podemos hacer una pelea de hombre a hombre. ¿Qué te parece? ¿Tenés miedo? ¿Pero qué te pasa, nene? ¿Cuándo y dónde? ¿Se puede saber dónde está Tomás? Eh, está arriba con Ramiro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos todavía lo preguntás? ¿Preguntás por qué? Sí. Porque quiero hablar con ustedes de los boletines, de los desastrosos boletines antes de irme. ¿Vos? ¿Vos? Volvé, volvé a la tierra, por favor. Yo no puedo creer, eras un alumno sobresaliente y te llevaste todas las materias, no lo puedo creer. No, no, no. Es que estuvo un poquito flojo, un poquito. Un poquito flojo, estuviste desastroso, Nicolás. Y vos no te hagas más el gracioso, vos otro tanto, sos un desastre. Y vos, más vale que des bien ese examen porque yo... Claro, evidentemente la persona que los tenía que cuidar estaba con la cabeza en cualquier parte. Evidentemente su hermano mayor se da cuenta que tiene hermanos en la escuela a fin de año nada más. Mirá, vos te callas la boca, yo te pago para que te ocupes de mis hermanos. ¿Yo te pago? ¿Cuánto hay que pagarlo a usted para que se ponga el traje de padre de tu toro encargado, eh? A ver, déjame cuánto me paga que hacemos una baja y le pagamos entre todos para que se ocupe de por... Pobres sus hermanos. Primero, baja el tono. Segundo, no me hables así porque sos una desubicada y sos una maleducada. Ah, sí, perdón, otra vez se están discutiendo. ¿Qué pasa, Federico? Nosotros nos fuimos, estamos en otro lado y qué lindo que es. ¿Te lo podés llevar, Delfina, por favor? Sí, por supuesto, porque voy a tener que pegarle en cualquier momento. Eh, 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 yo te digo una sola cosa más, una sola cosa más. No, por favor. ¿Qué? 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 Yo me voy de esta casa, vos te quedás a cargo de mis hermanos y más vale que los cuides bien porque si no, porque si no me vas a conocer en serio como nunca en tu vida me conocí. Ya lo conozco y bastante que desear de... ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! Cuidado, por favor. El único que trabaja cortocircuitos en esta casa es usted. ¿Pero quién se cree que es? Por favor, yo pago, yo pago como si con la plata se pudiera comprar todo. ¡Qué fanfarrón insoportable! La verdad es que no sé cuánto tiempo más la voy a poder aguantar porque mi paciencia tiene un límite y esta chica ya lo cruzó hace mucho tiempo. Bueno, relax, mi vida. Relájate, mi vida. Ay, por favor, ahora no nos vamos a descansar. Quedate tranquilo. Freezer mal llevado. Lo único que sabe es gritar como chancho perdido y después no quiere que nos mandemos esos mocos grosos. Si temblamos cada vez que abre la boca. ¿Yo estoy loco? ¿Ese Florencia está ahí adentro? ¿Qué hace? Pero recién estaba en casa. No, 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 no. No puede ser. Te voy a explicar lo que pasa. Seguramente ese hombre tiene la radio muy fuerte y a vos te pareció que... Freezer Gruñón en cualquier momento va a fabricar hielo verde del veneno podrido que larga desde adentro. No, no, es ella. Ahora me va a escuchar. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás para el frente y para atrás hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando flor y se estanza, comienza la nana